Como la blu Con tanto amor No, 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 no José Pérez ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele! Si a mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Con la flor, con tanto amor Me diste tú, ese marichito Me marchó hoy, yo sé perder Pero ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele! Perder tu amor Con tu adiós Te llevas mi corazón No sé si pueda Volver a amar Porque te di Todo el amor Que pude dar Como la flor Con tanto amor Me diste tú Dice Marichito Me marcho Yo sé perder Pero Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Como la flor Con tanto amor Me diste tú Dice Marichito Me marcho hoy Yo sé perder Pero Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele